...un trabajo que está en curso y un trabajo que desde mi punto de vista creo que es un trabajo un poco diferente, al menos se ha escuchado en el día de hoy, porque yo lo veo como un punto de unión entre disciplinas un poquito diferentes como la neurología y la bioquímica, que son las disciplinas que he trabajado durante un largo tiempo y cómo esas dos disciplinas se ven unidas con el estudio de la evolución, de la biología evolutiva que hemos empezado a hacer últimamente. Nosotros nos encontrábamos trabajando con la AMME, con la MIADIM, solamente para recordar la MIADIM es una sustancia química que se encuentra en el sistema nervioso y que se encarga de dar estabilidad a los axones y de posibilitar la transmisión del impulso nervioso. Esa MIADIM es formada a partir de la membrana celular de los óleos antrocitos en el sistema nervioso central y de las células de Shoah en el sistema nervioso periférico. Conocíamos de la MIADIM que, como cualquier otra membrana del organismo, estaba conformada principalmente por proteínas y líquidos. Sin embargo, la MIADIM tiene una composición única como membrana, ya que tiene una mayor proporción de líquidos que de proteínas. Y dentro de esos líquidos se destacan especialmente el cerebrócido y el sulfático. ¿Por qué nos interesaban esos dos compuestos? Nos interesaban porque nuestro trabajo tenía que ver con dos enfermedades que afectan en el sistema nervioso central que se llaman la autodistromia metafromática y enfermedad de Crabillo. Estas son dos enfermedades que progresivamente deterioran el sistema nervioso y conducen al paciente a una postración final con pérdida de todas sus habilidades. Sabíamos que estas enfermedades se daban cuando una de las dos enzimas que intervenían en la degradación inicial de la mielina, como la antaricisotazana o la metaglactos de velocidad, se veían afectadas. Entonces, en este momento nos encontrábamos ante dos posibles caminos para estudiar. Por un lado, teníamos que estudiar qué estaba pasando con la mielina, con ese sulfato de la mielina, cuando la enfermedad se producía. Es decir, cuando esta enzima estaba dañada y este compuesto empezaba a acumularse en las células nerviosas. Pero también necesitábamos saber qué conocimiento teníamos de estas dos enzimas, por qué las enzimas eran las que se dañaban. Y nos encontramos con que el conocimiento de las enzimas era muy bien estudiado, pero solamente en los humanos. Mientras que las enfermedades que nosotros queríamos analizar se presentaban no solamente en el humano, sino también en los vertebrados superiores. Como ustedes entenderán, estudiar una enfermedad determinada en un humano es muy complicado, por lo que hay que emplear modelos animales para estudiar esa enfermedad. Sin embargo, al mirar los modelos animales disponibles para estas enfermedades, nos dimos cuenta que no se comportaban igual que la enfermedad en los humanos. Y empezamos a pensar que quizá eso tenía que ver con cómo eran esas enzimas entre los humanos y las otras especies. Y de allí fue que surgió entonces introducir a este trabajo un componente evolutivo. Nos dedicamos entonces a buscar, a hacer una revisión de la literatura para saber si la enzima se conocía en otras, en otras especies. Encontramos aproximadamente 30 razas, en los cuales la secuencia de la listo de la A estaba reportada. Decidimos entonces iniciar el estudio filogenético de la enfermedad y llegamos, iniciamos con los alineamientos amigmas círicos para luego hacer los alineamientos nucleotíricos y construir la psilopenia que nos permitiera después hacer los análisis de relaciones entre mutaciones sinónimas y no sinónimas. Y esto nos llevó a pasar a un estudio de selección. Y aquí encontramos el primer dato importante de nuestro trabajo, ya que al estudiar la secuencia de la listo tasa A, encontramos que existían 3 sitios de selección positiva y 210 sitios de selección negativa en esa secuencia. Teníamos que hacer el mismo ejercicio con la otra enzima. ¿Y por qué teníamos que hacer el ejercicio con la dos enzima simultáneamente? Simplemente porque estudios de una de las dos enfermedades, de las dos enfermedades al tiempo, han demostrado que cuando una enzima se afecta, la otra también se afecta. Aún no se sabe por qué sucede esto, pero ya se tienen esos datos. Para la alta cerebrocidasa encontramos también un número cercano a 30 tasas con las secuencias reportadas en las bases de datos. E hicimos el mismo trabajo. Construimos la psilopenia y utilizando el programa de data monkey. Encontramos que esta enzima, por el contrario, tenía una relación de relaciones de cambios sinónimos y no sinónimos de punto 22, pero eso presentaba 217 sitios de selección negativa y ningún sitio de selección positiva. Lo que nos estaba diciendo esto era que parecía haber una gran conservación entre las diferentes especies para las dos enzimas, pero especialmente para la galactocerebrosidasa. Igual se veía un alto grado de conservación, sobre todo en especies como primates, roedores y el clavo de la urea cetérea, que parecían estar de acuerdo con la información que se tiene acerca de la composición química de la unidina y del grado de compactación que existe en estos grupos de organismos. Pero nos llamó especialmente la atención la presencia de los tres sitios de selección positiva para una de las enzimas. Es importante también anotar que dos de esos sitios de selección positiva están relacionados con los sitios de unión entre los monómeros para que se produce una enzima funcional. La misma tasa es una enzima que se conoce bastante bien, cuya estructura tridimensional está determinada y se sabe que su forma activa es un octavo. Entonces, dos de esos sitios parecen estar relacionados con los sitios de unión entre los monómeros. El otro sitio de selección positiva, en cambio, hace parte del pérdido señal de la proteína y estamos evaluando qué significado podría tener esto a la hora de relacionar las estimas con las respectivas enfermedades. Esto nos abrió entonces la necesidad de continuar el estudio evolutivo hacia las dos proteínas. Y lo que continuamos haciendo entonces fue tratar de seleccionar un modelo que nos permitiera reminar nuestros estudios, comprobar los sitios de selección positiva para una de las enzimas y comprobar que no existiera una selección positiva en la otra. Para eso hemos empleado el programa de Game of Texas, un programa libre de literatura. Ya se seleccionó el modelo más adecuado para las dos enzimas y en el momento estamos empezando a realizar los análisis valencianos, utilizando Mr. Face y queremos construir una filogenia utilizando también un outgroup en una especie filogenéticamente muy lejana como podría ser el clave de los cordados, de los semicordados o de los tunicados. La otra aproximación al problema, porque como les decía, esta es una unión de varias disciplinas, la otra aproximación al problema, que ya no sería la parte evolutiva, sino sería la parte bioquímica, está en continuar los estudios de la composición de la mielina en estas especies y tratar de reunir información o tratar de establecer la composición especialmente nitílica de la mielina en organismos inferiores, de lo cual no hay mucha información. Y desde luego, también tenemos que analizar desde el otro punto de vista y estudiar un poco más a profundidad la forma de presentación de las dos enfermedades en especies diferentes a la humana. Gracias.